Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto De hacer satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Has amado otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primero yo soy El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Oh 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 Gracias por ver el video.